¡Voy! Bueno... Este... ¡Andrea! Ah, no, sí, este... No sé, es que lo voy a decir a mi papá Y este... Lo voy a decir, pues... Sí, a ver, espérame, lo voy a hablar Bueno... Oye, mami, que si puedo ir a galerías al rato ¿Mande? Andrea, mande No, sí... Ah, ok, sí, yo le digo Este, no sé, Andy, es que Pues, le voy a decir a mi papá al ratito Sí, yo tengo al ratito Bye, bye, Andrea Bye ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a decir a mi papá? Es que no sé ¿Ya vamos a comer? Ah, ok Hay que sentarnos Hay que sentarnos Adiós 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 Adiós